¿Te imaginas cómo sería jugar un juego sin reglas? De partida, nadie sabría cuándo empieza el juego, o si alguien está haciendo trampas, o si su equipo va ganando, perdiendo o empatando. Tampoco podrías saber si te gusta el juego que estás jugando, o cómo retirarte, o cómo invitar a alguien más a jugar contigo. Quizás el juego terminó hace rato y ni siquiera te diste cuenta. Para jugar se necesitan reglas, porque las reglas nos ayudan a ponernos de acuerdo y a que podamos hacer cosas en conjunto. Lo mismo pasa al interior de las familias, escuelas, plazas, comercios o micros. En todas partes hay reglas que nos ayudan a saber qué podemos y qué no podemos hacer, y así respetarnos mutuamente. ¿Y existen reglas que sirvan para organizar a un país entero? ¡Claro! Esas reglas también existen, y están dentro de un libro que se llama Constitución. En la Constitución están las principales reglas que sirven de guía para un país. Cada país tiene su propia Constitución, y en ella encontramos normas, principios, valores, derechos y todo lo que nos ayuda a organizarnos como sociedad. La Constitución, además, refleja los sueños de un país y señala cómo le gustaría que fuera la vida al interior de su territorio. Para entender bien esto, podemos usar la imagen de un barco que navega por alta mar. Imagina que este barco es un país, y este puerto es la sociedad que dicho país ha decidido construir. La Constitución sería como la carta de navegación que orientará el viaje del barco hasta llegar al puerto que tanto ha deseado. Y los niños y niñas, ¿están presentes en la Constitución? ¡Por supuesto! La Constitución debe reconocer los derechos de los niños y niñas, de manera que tanto el Estado como las personas adultas, las familias y los cuidadores y cuidadoras tengan claras las reglas que deben seguir para velar por su bienestar. Los niños y niñas tienen derecho a que los cuiden y puedan desarrollarse sanos y felices, a vivir con sus familias y a que se tomen todas las medidas para que su bienestar sea prioridad. A que se les escuche, considere y oriente de manera adecuada. A que se les proteja de la violencia en todas sus formas. A que se les respete y valore. Y a que puedan aprender de sus propias experiencias y las de los demás en cada etapa de su crecimiento. Por eso, cada vez que escuches hablar de la nueva Constitución para Chile, recuerda que ahí se está hablando también de ti, de tu futuro y el de todos tus compañeros, hermanos, vecinos y amigos.